Bienvenidos a mi canal, este es un vídeo sobre Michael Jackson y sobre si está vivo o no Esa gran teoría que vienen planteándose hace varios años Este vídeo está inspirado básicamente por el vídeo de Lucas Castel Ya que la semana pasada literalmente estaba buscando por algo que hacer Un vídeo que me diera inspiración a algún tema en particular Y de repente caí en este vídeo de Lucas Castel, al que no veo casi nunca realmente Veo que es tipo de Michael Jackson y de las teorías que vienen haciendo hace 8 años Que es cuando murió, y digo mierda, es verdad, este tema me encantaba Pero pasa que cuando pasó, yo era chica, es decir 8 años atrás Como que se me fue, me olvidé completamente de que este tema existía Y casualmente Lucas hizo un vídeo sobre esto Ahora, antes de darles las pruebas supuestamente de que Michael sigue vivo Les voy a decir que fijándome en internet descubrí que hay un montón de documentales acerca de Michael estando vivo Así que si quieren ir a buscarlos en internet pueden Si encuentro algún nombre en específico lo voy a dejar en la descripción O si encuentro el link específico también lo voy a dejar en la descripción Bueno y ahora las pruebas, o más bien las cosas raras acerca de la muerte de Michael Jackson Empecemos por el día en el que murió, o en el que estaba más o menos moribundo Allá en su casa de Los Ángeles Donde supuestamente se llamó a la ambulancia porque Michael estaba en un estado malo Y pasó algo muy raro con la ambulancia, ¿ok? Vos decís, llamás a una ambulancia para que se lo lleven de urgencia para poder salvarlo La ambulancia que se muestra en videos de ese día es una ambulancia que iba literalmente lento Iba con muchísimo cuidado Estaba saliendo de la propiedad e iba para atrás con cuidado de no chocarse con ninguna plantita De no hacer un mal giro Iba muy, muy lento Y lo peor de todo es que en un momento también deja pasar a un auto que iba Ni siquiera tienen las sirenas encendidas Entonces ni siquiera vas a pretender que estás intentando salvar al pobre hombre Otra cosa que viene con esto es la única foto de Michael en ese estado Literalmente la única foto que se puede encontrar real es la foto adentro de la ambulancia de Michael Ahora, primero que nada hay dos cosas mal con esto Una que tiene que ver con el funeral que vamos a tocar después Y la otra que es que la ambulancia tenía las ventanas negras Primero que nada, ¿cómo tenés una sola foto? Si tenía las ventanas negras y aún así le pudiste sacar una foto porque hay solo una Incluso si fuese por respeto o lo que sea, es el rey del pop O sea, a ver, tenía un montón de paparazzis atrás No se quedarían sin la noticia, no se quedarían sin las fotos Ya cuando estaba muerto en el hospital Entra el doctor Murray Su doctor desde hace muy poco tiempo Estamos hablando de semanas Otra cosa también es que ese doctor no tenía muy buena reputación Es decir, era un mal doctor Una persona con tanta reputación y tanta plata No podría simplemente elegir a un doctor así Era como más bien como que eligieron a alguien para ponerlo a cargo de la muerte de Michael Siguiendo al funeral Lo tuvieron que transportar en helicóptero Y pasan unas escenitas medio extrañas Dos videos o uno en general si lo querés ver completo Y va a estar en la pantalla Van a ver como intentan subir a lo que sería Michael Que es una bolsa con volumen Digamos en una camilla Intentan subir al helicóptero Y cuando se baja no tiene más volumen Es como si hubiesen sacado lo que había adentro Y estuviesen transportando una camilla sin nada Y también durante el recorrido se puede ver una escena en la que están directamente viendo el helicóptero En la que atrás se supone que está el cuerpo de Michael Y se mueve Una vez llegados al funeral Hay una cosa que no encaja Y es lo del ataúd cerrado Es decir, ellos decidieron hacer un funeral A ataúd cerrado Que bueno, varias personas lo hacen por respeto Lo que sea Pero la razón que dio la familia Fue que no querían que se viera la cara de Michael Ni el cuerpo Porque según dicen Con los tratamientos para intentar resucitarlo Y todo lo que pasó Como que le habían deformado un poco la cara o la nariz Y también le habían quebrado unas costillas Así que no querían que se viera en ese estado el cuerpo de Michael Que en cuestión, digamos, de respeto Obviamente está bien que hagan un funeral a ataúd cerrado Sin embargo La foto que se supone que vimos de la ambulancia Que es medio igual sospechosa Y también sospechosa que no haya más fotos No muestra a Michael en ninguna situación como esa También me hace pensar Que Michael estaba muerto antes de ponerlo en la ambulancia Porque por qué no iban a estar apurados por sacarlo de ahí Lo cual obviamente contradice todas las cosas que dijeron De que murieron en el hospital y todo esto Hasta ahí hay varias cosas que Podrían no encajar en la historia general Y ahora pasamos a la reacción de las personas familiares a Michael La mayoría de la gente declara acerca de esto Es que les preocupa que los familiares de Michael No se expresaran muy descontentos con la muerte de Michael O más bien muy tristes Ahora bueno, esto se puede entender Digamos, por ahí no vas a hacer un escándalo en televisión Para que todo el mundo lo vea No querés llamar la atención, puede ser Igualmente muchos dicen que es demasiado extraño Y después está la entrevista a uno de sus amigos de la infancia Pero cuando la gente miró la entrevista Pasó algo muy extraño Porque compararon la cara de Michael con la cara de supuesto amigo Y tenían la misma estructura Y no solo eso, que si no Cuando escuchas el audio de la entrevista Como que te da una especie de tono A la voz de Michael Un poquito antes de morir Digamos, unos años antes Veanlo ustedes mismos Bueno, como dato extra Mientras siga buscando por todos estos lugares A ver información o pruebas Me encontré con algo que les va a gustar a mis suscriptores Que es Efectos Mandela de Michael Ahora, no tuve tanto tiempo como para buscar un montón de efectos Mandela Simplemente encontré uno Pero hay un montón de gente intentando buscar más efectos Así que les voy a decir el que encontré De la canción de Smooth Criminal Hay una parte cambiada en las letras Que se supone que debería ser así Sin embargo No es así Sino que es así Pueden ir a escuchar la canción de Smooth Criminal ahora Pero háganlo desde el principio Y fíjense si la letra que cantan La letra que les quedó Es la que debería ser O la que es ahora Para informarse más del efecto Mandela Hay una lista de reproducción abajo En la descripción Y por último, para terminar el video Quiero poner un poco de lo que es Mi opinión acerca de Si todo esto es verdad Y Michael digamos que fingió su muerte Creo que tengo una sana idea De por qué sería Yo diría que se hartó Tenemos la evidencia de que Dos días antes a morir Michael estaba súper bien Estaba ensayando para la gira Estaba bailando Podemos decir que no estaba mal Es decir que el chabón no se sentía mal Y que hay la posibilidad de que simplemente Decidiera desaparecer Ahora, digo que se hartó Porque con todo lo que ella venía diciendo Con todo lo que los medios querían que la gente creyera Con todo lo que le venía pasando Y más el tour Siento que en algún momento Una persona, cualquier persona Porque somos todos humanos Podría cansarse Podemos comprobar que estaba bastante harto Por la canción que salió después Del último álbum Que se llama Escape Y la canción del mismo nombre Que dice que tiene que escapar Que ya está harto Que todas estas cosas tienen que parar Que se tiene que ir a un lugar Donde nadie lo persiga Siento que faltan varias cosas Pero se volvería un video muy largo Principalmente porque los tengo que editar después Espero que les haya gustado Acá les dejo un video nuevo Acá les dejo un video recomendado Se pueden suscribir haciendo click en mi cara Pueden escribirme qué quieren ver en el canal Abajo en los comentarios Y compartanlo si les gustó Nos vemos en otro video Adiós Adiós